Y ahora quisiera tocar la canción A donde voy sin ti interpretada por Francisco Como una luna sin pie Como un viajero sin fin No sé saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil cambiar de golpe Nuestro destino era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sillón Tengo estrellas que seguir Encuentro todo en mi sillón A donde voy sin ti Sin los labios que me están Sin sueños nuevos no puedo vivir A donde voy sin ti 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!